Bueno, pero qué onda ese billboard de Equal ahí en Times Square Muchas gracias, lo voy a compartir Ahora estoy muy agradecida, me pone muy feliz ser la cara de este mes Porque bueno, representa muchas cosas y todas cosas muy increíbles Y necesarias y espectaculares Me hace sentir más orgullosa de esto que cualquier otra cosa que se imaginen Así que gracias, para una Argentina esto es un... Esto es power Bueno, estoy acá en rodaje nocturno Y tengo un ratito, entonces estaba leyendo ahí comentarios de gente en mi último posteo En feed Y loco, o sea De verdad que yo no doy por hecho nada O sea, a mí todo me emociona Todo Nivel ¿Qué? Y cuando pasan estas cosas, cuando hay una especie de logro, una situación copada Y algo como importante Me emociona mucho, mucho, mucho ver debajo En los comentarios a mis amigos de mi vida Que me conocen en profundidad A mis colegas de la música o de la actuación Gente con la que a lo mejor no compartí mucho Pero está ahí tirando la mejor onda El fandom No tiene un fin Este mensaje Solo es que me emociono Me emociono de ver el cariño real De gente, te diría hasta recontra random Que uno sigue en redes Que nos seguimos Pero bueno, nada Entre tanta cosa A veces uno no se detiene a Nada A tomar real conciencia de las cosas que están buenas que pasan Pero más allá de lo que pasa Y de los logros Estos mensajes Estas stories Son puntualmente para agradecer a cada uno de los que me dejó un mensaje Ahora Con todo su cariño Con todo su amor Gente que sé que se alegra de corazón Por cada cosita Que pasa Soy más tierna Es un momento donde estoy haciendo cosas que me interpelan mucho Que me importan mucho Y me siento muy afortunada todo el tiempo Trabajo mucho para eso Pero así todo Cuando las cosas pasan Y son todas cosas lindas Nueva música En estos días van a tener novedades re importantes Todo lo que ya hemos vivido hasta acá A veces miro para atrás y digo En serio hermano Todo eso Así que Como la vida es aquí ahora Nos cuesta tanto entenderlo Asimilarlo Pero es medio la posta Aquí ahora Estoy realmente contenta Realmente Agradecida Y quería decírselos Gracias a todos No más